Entrena conmigo hoy tu suelo pélvico. Te voy a enseñar a controlar ese suelo pélvico, lo que hará que no solamente tengas menos pérdidas de orina, sino que además tendrás una vida sexual mucho mejor, mucho más placentera. Bueno, ya sabes, si te gustan nuestros vídeos, suscríbete, danos un like, activa la campanita, comparte con nosotros tu experiencia. Si quieres los vídeos anticipados ya puedes hacerte miembro del canal. Vamos con ese entrenamiento especial de hoy. Hola de nuevo pilateros. Hoy quiero hacer una sesión muy especial, una sesión enfocada a una parte muy importante de nuestro cuerpo, nuestro suelo pélvico. Es una musculatura que se encarga de mantener a las vísceras ahí en su sitio, que no caigan. Y además, una buena salud de suelo pélvico permitirá que en un futuro no tengas pérdidas de orina o incluso si ya las tienes, que consigamos evitarlas. Lo que vamos a hacer en este trabajo del día de hoy es fortalecer toda esa zona, toda la musculatura implicada en esa zona y así conseguiremos mejorar también nuestra vida íntima, nuestra vida sexual. Un mejor suelo pélvico será una vida sexual mucho más placentera. Ya verás, practicando estos ejercicios un ratito, todos los días tendrás grandes beneficios. Además, al final haremos también una pequeña relajación sensorial, un poquito para aflorar todos nuestros sentidos. Bueno, vamos a ir comenzando y lo primero que quiero que aprendas es a contraer tu suelo pélvico, ¿vale? Es esa musculatura que está ahí debajo, justo ahí. Si ves que no lo sientes, puedes colocarte un cojín o incluso poner la mano debajo para sentir cómo contraes hacia arriba esa musculatura, ¿de acuerdo? Así será un poquito más presencial el movimiento que estás haciendo. Pero quiero que lo controles todo desde tu cabeza, apretando muy fuerte, poco a poco, como cuando aguantas el pis y luego ya soltaremos. Mira, lo primero que vamos a hacer es tomar conciencia de nuestro suelo pélvico, nos sentamos bien derechos con los isquiones, los huesetes del culo apoyados en la silla y nuestra espalda bien recta. Y en esta posición y muy relajados en nuestra silla, lo que vamos a hacer es concentrarnos en esa musculatura que te indico y apretar fuerte hacia arriba, tirando de tu ombliguito y apretando como si aguantaras para hacer pis, ¿vale? También puedes practicar en el baño, eso de cortar el chorrito que se dice. Eso es, pues venga. Vamos a coger aire. Utilizamos el método Pilates y al soltar el aire, cerramos las costillitas y tiramos el ombliguito hacia atrás, como si quisiéramos pegar nuestro ombligo con la parte de atrás de la silla. Y al meter el ombliguito, notaremos como tiramos hacia arriba de nuestro suelo pélvico. Venga, esta es la primera parte que tenemos que tomar conciencia. Apretando, 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 cuando vamos soplando y tirando muy fuerte hacia arriba. Venga, vamos a comenzar. Inspiramos, soplamos y metemos ese ombliguito y cerramos fuerte, tirando hacia arriba del suelo pélvico. Inspiro, inspiro, relajo y soplo, cierro, cierro, cierro. Relaja tus glúteos, solamente concéntrate en esa zona interna. Ahora justo lo que vamos a hacer es retener ahí la contracción del suelo pélvico. Cogeré aire, apretaré el suelo pélvico y mantendré contraído. Inspiramos, soplamos, contrayendo el suelo pélvico, arriba, 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 mete el ombliguito y aguantamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inspira y sopla, apretando el suelo pélvico bien fuerte. Aguantamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y relájalo. Muy bien, otra vez. Inspira y aprieta fuerte, 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 contraelo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y relájalo. Y el último, inspira, aprieta fuerte. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y relájalo lentamente. Muy bien. Bueno, ahora te voy a pedir que hagas justo al revés. Vamos a contraer bien fuerte y luego vamos a empezar a relajar suavemente, poquito a poco. Vamos a hacer justo el efecto contrario, relajando lentamente, contrayendo, descontrayendo esa musculatura, ¿de acuerdo? Venga, cogerás aire, apretarás muy fuerte el suelo pélvico y luego cogerás aire y al soplar relajarás. Inspiras, aprieto, 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 aprieto. Aprieto, cojo aire y suelto relajando ese suelo pélvico. Ahí, poco a poco, contróralo, concéntrate. Venga, vamos allá. Inspiramos, contraemos el suelo pélvico tirando del ombliguito. Inspiramos y concéntrate, ve relajándolo suavemente, poco a poco, abriendo, sin empujar, solo descensando. Inspiramos y soltamos, aprieta, 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 soltando ese aire. Inspira y ahora empiezo a relajar mi suelo pélvico despacio, consciente de lo que estás haciendo. Lentamente y suavemente, hasta que esté relajado. Otra vez, inspira, contrae el suelo pélvico. Y ahora inspira y relaja tu suelo pélvico suavemente. No empujes, solo relájalo. Muy bien, última vez. Inspira, aprieta ombliguito y contrae fuerte tu suelo pélvico. Inspira ahí y sopla relajando el suelo pélvico suavemente, sin empujar. Perfecto. Así, poco a poco, practicando este ejercicio, notarás cómo tomas control de tu suelo pélvico y puedes hacer un buen uso de él. Ya verás, es muy importante tener bien controlada esta zona. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a seguir trabajando este ejercicio que te he dicho de apretar y de relajar, pero con las piernas cruzaditas. Así. Mirad, en esta posición también lo que vamos a hacer es llenar más de sangre esa zona. Cogeremos aire, apretaremos bien fuerte. Cojo aire y relajo suavemente. Suavemente. Eso es. Inspira, aprieta tu suelo pélvico metiendo el ombliguito. Inspira, manténlo y ahora beso, plando, relajando, despacito tu suelo pélvico. Inspiro, meto el ombliguito y contraigo mi suelo pélvico. Inspiro ahí y al soplar lo relajo despacito, despacio, suave. Otra vez, última vez, siempre cuatro. Inspiro y al soplar, apriétalo, 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 apriétalo. Inspira con el apretadito y ve soltando, relajando suavemente hasta que esté relajado. No empujes. Muy bien, pues ahora con la otra pierna cruzadita. Ahí, inspiramos, apretamos, 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 apretamos. Inspiramos, ahí con el bien apretadito y soplamos suavemente, relajándolo, relajándolo, relajándolo. Cierra los ojos, concéntrate, visualiza esa copa, ese suelo pélvico que tiene forma de copa. Inspira y sopla, aprieta, inspira, sopla relajando suavemente. Suavemente, inspiro, apretando, metiendo el ombliguito, sopla, 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 sopla. Inspira y ahora sopla, relajando el suelo pélvico suavemente. Muy bien, última vez, inspira, apriétalo, mete ombliguito, tira para arriba de tu suelo pélvico. Coge aire, manténlo y ahora sopla, relajándolo suavemente. Muy bien. Bueno, ahora vas a notar esa zona como mucho más calorcito porque hemos conseguido llevar mucha sangre a la zona. Eso también hará que aumente nuestra líbido. Y vamos a continuar este trabajo de suelo pélvico, esta gimnasia sexual en el suelo. Mira, me voy a colocar aquí y ahora lo que vamos a hacer es algo muy parecido a nuestro estiramiento del tigre. Nos vamos a colocar ahí, ¿de acuerdo? Con las piernas abiertas un poco. Vamos a llegar hasta adelante, pero con los codos flexionados. Y vamos a estirar los bracitos sacando el culete hacia atrás, cojo aire y siempre en el movimiento. Cuando voy hacia atrás, voy apretando el suelo pélvico, cojo aire atrás y cuando vengo hacia adelante, voy relajando el suelo pélvico. Ahí, el aire siempre lo cogemos en parado y primero al bajar hacia atrás, apretamos y al volver, relajamos. Vamos allá, inspiramos, soplo apretando mi suelo pélvico y metiendo el ombliguito mientras voy hacia atrás, sacando el culete como sentándome. Cojo aire atrás y ahora soplo, vengo hacia adelante, relajando suavemente el suelo pélvico. Venga, vamos a hacer nuestras cuatro repeticiones. Inspiramos, soplamos, yendo atrás, apretando el suelo pélvico. Inspiro atrás y soplo, vengo hacia adelante lentamente, relajando el suelo pélvico. Inspiro, voy hacia atrás como si me sentara atrás, apretando el suelo pélvico. Cojo aire ahí y ahora vengo hacia adelante, relajándolo muy poquito a poco. Inspiramos, soplamos, yendo atrás. Apriétalo muy fuerte, inspira. Y ahora ve relajándolo mientras vienes hacia adelante. Y uno más, inspira, sopla, ve atrás, contrayendo tu suelo pélvico. Inspiramos, y soplamos, viniendo hacia adelante, relajando el suelo pélvico. Muy bien, chicos. Bueno, ahora voy a aprovechar para sentarme, para hacer un ejercicio muy bueno, que además te va a subir la líbido si lo necesitas. Abres muy grandes las piernas, y lo que necesito que hagas es que lleves las manos hacia tus pies y la frente hacia la silla, Contrayendo tu suelo pélvico, coges aire y vas hacia adelante, contrayendo el suelo pélvico, todo lo más que puedas. Coges aire y vuelves relajándolo. ¿Lo tienes? Vamos allá. Inspiramos, soplo, contraigo el suelo pélvico. Inspiro, soplo, volviendo, relajando mi suelo pélvico. Inspira, sopla, bajando, aprieta suelo pélvico. Inspira, y soplo, regresando, soltando despacito esa musculatura. Nunca empujes, ¿eh? Inspiro, soplo, bajando. Inspiro, inspira, y regresa, soplando, relajando el suelo pélvico. Inspira, sopla, contrayendo tu suelo pélvico, tirando del ombliguito hacia arriba. Inspira, y sube, soplando, relajando la musculatura suavemente. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejercicio que os resultará bastante familiar. Vamos a hacer unos rizos de pelvis, pero concentrándonos muy bien en el suelo pélvico. Cuando elevas tu pelvis, vas a apretar fuerte el suelo pélvico y cuando bajas, relajas el suelo pélvico. Ahí ves, aprieto, 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 pisuelo pélvico, cojo aire arriba con el apretado y voy bajando mientras lo voy relajando. Venga, todos estos ejercicios puedes ponerlos prácticas durante el acto también. Bien, soplamos apretando, inspiramos y soplamos relajando lentamente. Inspiramos, soplo contrayendo el suelo pélvico, progresivo, siempre progresivo. Inspira y baja relajando el suelo pélvico suavemente. No empujes, solo relaja. Inspira, sube contrayendo tu suelo pélvico. Inspira, sopla relajándolo suavemente. Inspira, sube soplando, apretando el suelo pélvico. Inspira, sopla relajando el suelo pélvico. Muy bien, y ahora te voy a pedir que te coloques también en la posición así de mariposa. Puedes colocar un cojitito ahí debajo del culete si lo necesitas. Igual, tienes que concentrarte muy bien en visualizar ese triángulo muscular y apretarlo muy fuerte. Y cuando coges aire nuevamente con el apretado, y ahora lo visualizas y ves cómo lo vas abriendo y relajando. Sin empujar, sin apretar, solo relajándolo. Vamos allá. Inspiramos, soplo, contraigo, 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 tirando bien fuerte del ombliguito hacia el suelo. Cojo aire y empiezo a soltar, relajándolo suavemente. Inspiro, soplo, contrayendo el suelo pélvico fuerte. Inspira, sopla relajando tu suelo pélvico. Mueve, muy bien, visualízalo. Inspira y cierra agujeritos. Traela hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia tu ombligo. Coge aire y empieza a relajar suave. Nunca empujamos, solo relajamos. Inspiramos, inspiramos, apretamos bien fuerte. Inspiramos y relajamos suavemente. Muy bien. Bueno, pues ahora para el siguiente ejercicio. Lo que quiero es que seamos capaces de aguantar. Aguantar el máximo tiempo posible con nuestro suelo pélvico contraído. Cogeremos aire, soplaremos. Y mantenemos contraído nuestro suelo pélvico. Podemos respirar suavemente, pero no podemos relajar el suelo pélvico. Lo mantenemos apretado, contraído. Un mínimo de 10 segundos es el objetivo. Eso es lo que deberías de aguantar si tienes un suelo pélvico sano. Como mínimo 10 segunditos. Y luego cogeré aire y lo relajaré suavemente. Vamos allá. Inspira, sopla contrayéndolo y déjalo ahí. Aguanta todo lo que puedas. Aguanta. Respira, pero no sueltes el suelo pélvico. Aguanta apretándolo para adentro, tirando fuerte. Apriétalo, apriétalo. Aprieta todo lo que puedas. Y ahora cuando sientas que se relaja, coge aire y tú controla la relajación. No dejes que se relaje solo. Relájalo suavemente. Inspira y vamos allá. Apriétalo fuerte, 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 fuerte. Y manténlo, manténlo ahí. Todo lo que te sea posible. Aguantando. Podemos respirar, pero no relajar el suelo pélvico. Manténlo apretado. Manténlo apretado. Cuando notes que la tensión disminuye y no puedes seguir apretándolo, coge aire. Y entonces empiezas a soltar la musculatura muy despacito y suavemente. Suavemente. Muy bien. Pues para finalizar la sesión de hoy, me voy a colocar en esta posición muy relajadita. De esta manera las piernas en alto para que la sangre fluya hacia nuestra zona pélvica. La intención de hoy, de esta relajación, es activar todos nuestros órganos sexuales. Activar nuestro suelo pélvico y toda la zona implicada que se llene de sangre. Y consigamos tener una buena activación de la zona. Así que vamos a dejarnos ahora guiar un poquito por la mente. Vamos a cerrar los ojitos. Y vamos a dejarnos guiar por los sentidos. Vamos a coger aire y relajarnos. Concentrándonos en una pluma. Una pluma. Que va a empezar a acariciar tu rostro. Siente la piel. Necesito que sientas la pluma pasando por tu rostro. Por tu cara. Suavemente. Una pluma que va descendiendo por tu cuello. Siente cada centímetro de tu piel. Siente cada centímetro de tu piel. Tus costillas. Sientes como se eriza el pelo. Al paso de la pluma. Al paso de la pluma suave por tu piel. Va bajando. Hacia tu ombligo. Despacio. 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 Recorriendo cada centímetro de tu abdomen. Empieza. Empieza a sentir ese hormigueo en el abdomen. En la zona baja de tu abdomen. Ese cosquilleo que produce la pluma. que baja recorriendo cada centímetro de tu cuerpo. Cada centímetro de tu cuerpo. Visualizamos. Ese suelo pélvico. Ese calor que se genera. Todos los sentidos activados. Solo relájate. Disfruta. De la paz de tu cuerpo. Relajado. Y ese hormigueo en tu zona baja abdominal. Toda la zona está activada mientras tu cuerpo se siente relajado. Y preparado para recibir todas esas sensaciones a través de todos tus sentidos. Aquí. Te dejo. Concentrado en tu cuerpo. En ti. Y me despido. Hasta el próximo entrenamiento. ¡Sáppamos a la zona baja dicho! ¡Sáppamos a la parte de la vaca đến... ¡Réjave! ¡Sáppamos a la mesa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.